Y el señor Villavicencio se lanzó unas declaraciones bastante interesantes, bastante, bastante interesantes. Dice Villavicencio que tiene mucha vergüenza, tiene vergüenza de ser asambleísta a propósito del juicio y obviamente dice que esta asamblea no tiene las credenciales para poder ejecutar el juicio político del presidente o hacer este trámite de fiscalización. Bueno, escuchemos lo que dice don Villa y luego analizamos con ustedes el meollo del asunto. Adelante. El primero de firmar es la solicitud de revocatoria de mandato de los asambleístas. Yo creo que esta asamblea nacional definitivamente no tiene las credenciales éticas y políticas para llevar adelante un proceso de fiscalización y de control a ninguna autoridad. Ahora, hablo incluso y pongo mi nombre. Yo me siento avergonzado de ser parte de esta asamblea nacional. Es una asamblea que no ha cumplido con las tareas centrales de producción de leyes. Puedo destacar que la fiscalización a lo mejor es lo poco que se ha hecho en esta asamblea nacional y justamente por eso la diferencia entre un legislador y otro es eso. No se puede destituir a un presidente de la república por la animadversión, por la ideología, por el odio que uno pueda tener políticamente. Si fuese así el caso, la incapacidad del gobierno del presidente Lazo de resolver los problemas de salud. Oiga, oiga, dice, no se puede destituir a un presidente por odio. ¿Y qué le hicieron a este mando de Correa? Con el respeto que se merece todo el mundo. ¿Y qué le hicieron a este mando de Correa? A Correa se le cargaron por odio. Y le hicieron un proceso judicial, ni siquiera político, judicial, récord. O sea, ni siquiera el principal actor de la catástrofe más grande de nuestro país, Yamil Maguat, en aquellas épocas, tuvo un trámite tan rápido por parte de la justicia. Veinte años después, la casación para Yamil Maguat. A Correa se le hicieron en siete días. En siete días. Y me vienen a decir que lo quieren sacar por odio. Oiga, y ahorita lo van a escuchar a Villavicencio, que reconoce que Lazo está mal y que no atiende los problemas. Solamente por eso no cree que es motivo suficiente. Más allá de que políticamente pueda existir una serie de trabas, o de lógicas, o de artículos que se anteponen a la política, ¿verdad?, dentro de los procesos. Más allá de eso, ¿no les duele lo que pasa al país? O sea, la medicina, que a propósito se me va a quedar, pero en la noche lo tengo, que ese programa de externalización nunca funcionó, que el programa de que la gente saque la medicina de las farmacias no funciona, que de 100 medicamentos o 100 ítems solo dan 37. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablan de eso? No, pero Villavicencio reconoce, pero lo reconoce hasta ahí. Pero, ok, estamos tan mal, pero no saquemos al presidente. Es más o menos como el golpeador, ¿no? Que llega a la casa, pin, 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 pero la comidita como quiera. Llega, pan, hija de tal, hija de cual, pan, pin, pum, pum, pero trae un pollo. Entonces, porque trajo pollo, ay, no importa, que nos siga pegando. Ese es el mensaje. De resolver el gravísimo problema de seguridad. La guerra en las cárceles de enfrentar al narcotráfico, los problemas en la educación. Yo sería el primero en plantear la destitución del presidente de la república. Pero hoy hay un proceso legal. Pero, oiga, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Pero si es lo que está pasando. Si fuese así el caso, la incapacidad del gobierno del presidente Lazo de resolver los problemas de salud, de resolver el gravísimo problema de seguridad, la guerra en las cárceles, de enfrentar al narcotráfico, los problemas en la educación, yo sería el primero en plantear la destitución del presidente de la República. ¿Y por qué no lo hace? O sea, para él lo que mencionó no es así, o sea, Lazo sí está cumpliendo. No lo puedo creer. Hoy hay un proceso legal y esta comisión de fiscalización tiene que hacer cumplir la ley y la Constitución de la República. Hay un proceso de juicio político por un presunto delito de peculado, entonces los señores acusadoras tienen que venir y poner las pruebas de peculado. Sí. ¿Dónde están las pruebas de peculado? Oiga, impresionante. Otra cosa, y lo dice acá unos amigos en el chat, si está tan avergonzado, ¿por qué no renuncia? Siempre se lo dijo desde el principio. Iba a renunciar y luego Lazo le pidió que no se vaya justamente para que sirva como protección en la comisión de fiscalización. Terrible. Para Villavicencio no existe mal manejo del país, no existe problemas en la educación, no existe problema en las cárceles, no existe problema de seguridad. Para Villavicencio ustedes son unos locos que andan reclamando que estamos jodidos con el tema de la seguridad. Oiga, lo acaba de decir. Si fuese eso cierto, él fuera el primero en plantear la institución. Oiga, la gente en las calles está pidiendo que este proceso se cumpla para sacarlo a Lazo, por lo que siente en las calles. Por favor, señor, un poquito de empatía. Oiga, la gente en la calle no está tomando en consideración, o usted cree que la gente en la calle está con un documento diciéndole, oye, imagínate tú, Guillermo Lazo, según la Corte Constitucional, va a ser sacado posiblemente de tener los 92 votos por el proceso de peculado. El contrato de Flopec que dijo que no existió está aquí y es por eso. No es porque estamos mal, no, es por eso. No, la gente en la calle no le está diciendo al otro en la calle por Flopec. La gente en la calle está diciendo es porque estamos desatendidos y estamos olvidados y nos están matando. La gente en las calles ni siquiera sabe qué es Flopec, ni siquiera sabe qué es algunas, muchas otras cosas. Una vez vi un programa que sacaron la cara de Ordóñez y en la calle le dijeron, ¿conoces a este señor? Y en la calle le dijeron, no, no sé, no sé, ni siquiera saben quién es. O sea, por favor, un poquito más de empatía. No entienden, no entienden que el juicio es por eso. Ah, no, pero es que tienen que traerme la prueba fidedigna. Está bien, existe, está, porque no es mentira. Pero más allá de eso es el tema de no haber cumplido con el país. Pero se olvidó.